En enero de 2017, iniciamos el pilotaje del Programa Institucional de Acompañamiento y Tutorías, que contempla la participación y articulación de acompañantes, tutores, asesores y orientadores educativos en beneficio de nuestros estudiantes. Se crean tres organismos en el movimiento estudiantil. El primero, la representación de la Escuela Preparatoria en Unidad Santa Teresa. El segundo, la creación del Grupo Estudiantil de MoveOn, quienes participan activamente en actividades de impacto social. Y el tercero, en la línea de Ciencia y Tecnología con el Grupo de Robot Makers. Anualmente participan en el movimiento estudiantil y en los grupos estudiantiles más de 2.000 alumnos durante cada año. Los profesionales con valor, egresados de la Salle, comparten sus experiencias, fortaleciendo su vinculación, participando en los consejos consultivos de facultades, café con, networking y el tradicional desayuno anual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!